Sinceramente amigos, no se ni como empezar este vídeo Hagámoslo así Si tuviera que remarcar algo que ha pasado en 2019 Que ha marcado este año Han sido los eventos que hemos hecho Un día estábamos jugando en el Bernabéu Me dieron el botón de diamante de los 10 millones de Youtube Marqué un penalti, no se ni como Os confieso algo, le di mal Por eso lo metí Hace poco estuvimos jugando en la cubierta del ganés En un partido de... En un triangular con un torneo de Fortnite Al final aparecieron jugadores profesionales del Atlético de Madrid Que sí, Mario Hermoso, Coque, Morata, yo, Félix Pero ¿sabéis qué? Adidas ha dicho que el año no puede acabar así Y ha organizado un evento con Messi No ven coña Falta un balón de oro, ¿verdad? Pero ¿te imaginas que el balón de oro que falta Entra al evento así, con él, llevándolo tranquilamente? Sería la hostia Lo primero es lo primero Vamos a saludar a todo el mundo Es que los primeros que tengo que ver en el evento ¿De dónde es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, cabrones? ¿Cómo de llegar? Hasta luego Es total de Grek ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, tío? Hola, tío Voy a grabar ahí ¡Claro! Messi, no esperar a verte por aquí Sí, sí Buen encantado ¿Qué pasa, tío? Encantado Encantado Espera, espera Así son los jugadores que no tenemos en el ETIX No No, vale, saludad a la cámara ¡Eh, broma, está apagada! Yo no puedo salir al campo, chicos Se los voy a hacer un plano guapísimo Con Sato ¿Santurio? Te cedo el testigo Un plano guapísimo, quiero 360 Venga, voy Planaco Amigos, primera reacción El campo de batalla Las gradas Os voy a contar una curiosidad Las entradas ¿Veis las gradas? Ahí está Es un evento pequeñito Hay como mil y pico Entradas, localidades Se vendieron En solo unas horas Cuando subimos el vídeo De que estaba el evento de Messi La gente se mata No quiero saludar a nadie más realmente O sea Quiero que este hombre Quiero que la gente sepa que es un ratón Que te pedí y me dices Sí, te la envío Llevo esperando un mes Le está llegando Le vayas, te está llegando Vale, este hombre es un poco del Barça No sé si lo conocéis Es XBugger Es fan del Barça Desde antes de que naciera Y me ha dicho que lleva tres días sin dormir Cuatro ya Cuatro Cuatro, cuatro Vale, yo solo te quiero No puede ser que él sin normal Ya haya visto Mésima peces que ya Le he visto yo Tenemos aquí un contraste bastante importante XBugger del Barça Desde antes de que naciera Y DJ Mario que viene también Por la ilusión, ¿verdad? Sí, yo siempre tengo ilusión Me gusta el fútbol Así que estoy contento Que pasalo bien Bugger, ¿qué va a pasar Cuando saludes a Leo? Porque me han dicho que Le puedes dar un abrazo La mano Le voy a pasar muchas cosas Yo voy a intentar solo darle un abrazo Para ser normal Te lo puedo llegar a bajarle los pantalones Y hacer cosas Esto no lo hagas XBugger Porque cancelaríamos el evento Saldríamos en prensa Y ser escondidos Hoy los equipos ¿Dónde vas tú? ¿Cómo quedó? Si tú eres mejor que yo seguro Eres el sobrido de Gugger, ¿no? Amigos, nuestro equipo Ganar este evento otra vez Sería imposible En plan, la vida Es como que ya no te deja Ganar tantos de estos eventos Conseguidos Ganamos en el Santiago Bernabéu Ganamos en Leganés Y ganar este, no Amigos, os presento a mi equipo Estoy contento No sé si sabéis por qué Estamos contentos Llovedia es el niño prodigio Lo llaman Y ganó el MVP Porque jugó muy bien a fútbol Y a Fortnite Y Tony también juega muy bien Yo estoy ahí Apoyando, apoyando Yo sabía que venía Un evento de fútbol y Fortnite Pero no de culturismo Eterno capitán No hace una mierda Pero eterno capitán Cambiamos las tapas de Goku Chicos Amigos Las Nemesis Con la marca de Messi La madre que me parió Mira, mira, mira Mira que cosita Mira que bonito Bueno, un capitán es Digimario Que ya veis que siempre va con un aire así chulesco Como que es el mejor ¿Qué dices? ¿Cuántos eventos? Llevamos un par, ¿no? Así de... ¿Cuántas victorias? Yo ninguna Pero hoy por fin voy a ganar Es que me da la impresión De que va a ganar en Barcelona, tío Que no ha podido ganar en Madrid Pero va a ganar aquí, ¿no? Tengo que ganar alguna, déjame Somos tres Todavía puedo seguir perdiendo ¿Y sabes lo que va a hacer Messi? Porque... Mira, a mí con que no es de la madre y tal me vale Bueno, mucha suerte para Mario, joder Que... Ya me tocan Ya me tocan Siempre lo da todo Y el otro capitán es... Aunque no lo parezca Buyer Pues Buyer no va a poder jugar Porque va a estar temblequeando Va a estar muy nervioso Se detalla A lo mejor yo me transformo en un Super Saiyan Porque está Messi y parece que... Si realmente se pone Messi En una banda Se pone así Hermano Y te dice Javi, reviéntalos Buah Estoy todo muerto Se acabó No, no, se acabó Tengo que decir una cosa El brazalete me lo he puesto bien Porque hay carencias aquí, eh A ver, eh... A mi defensa diré Que soy gil***o De que dicen que el balón de oro que hay ahí Que es el de verdad O sea, que no es un... Esto se ha rayado Hay muchos chinos, espectadores aquí Pero... Jajaja Para ver si realmente estoy preparado Voy a coger al sobrino de X Buyer Me va a intentar recatear Y lo voy a parar Estoy preparado ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Me tiendole gol a un niño de 7 años! Con medición de toques Delantero 0-9 Tutoriales de fútbol De cocina Y... Y de lo que tú quieras Y de lo que tú quieras Al fin y al cabo Vale, brother Hazme unos toquecitos Y yo los supero Lo puedes, ¿no? Se cuenta como 3 o 4 ¿Cayos? ¿Qué tal? Espectacular Un día Pronto viven su canal Enseñando estos trucos Gracias Efectivamente Colderiu Portero de segunda B ¿Lo he dicho bien? Muy bien Está lesionado Pero me va a intentar parar un pedáltico Sin la zurda Sin la zurda A ver si me la tiras ahí no llego Vamos a intentarlo Venga, hasta luego chicos Ya he hecho mi evento Espera, espera ¿Sabes qué estás grabando? ¿El balón de oro de verdad? Sí, claro Y tienes una mierda de respeto Se te ocurra tocarlo Esto es un clip que solo veréis Si me sale bien la parte de Fortnite He traído un arma secreta Ah, por cierto Ya nos han dicho lo que va a hacer Messi Messi lo que va a hacer es Grabar un vídeo con X Buyer Dice que al ser tan fan de él Solo quiere grabar un vídeo con él Así que entrará y grabará Estoy flipando No sé, es normal la actuación de Messi Pero bueno Juzgarle en los comentarios Y vení a mi canal Porque está el vídeo con Messi ¡Hállate! Esto, aunque parezca el cargador del evento Es el cargador del ordenador Y lo mejor es que no es mío Me lo ha dejado un colega A ver si sabéis de quién es Quiero que reacciones a esto A ver, desde aquí te quiero Me la voy a sacar por ti Uff, lo estás flipando, eh Tócalo, tócalo 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 el poder Tócalo el poder Mejor día de tu vida, eh Se le iluminan los ojos Ah, que es el que me ha hecho el cañón Escucha, Luke ha ganado una partida ¡Le queda uno este pavo! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¡Le queda uno! ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Te hemos ganado! ¡Qué bueno! ¡Te hemos ganado! Ahora nos va a dar Ya esta loco, eh ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Voy a intentar controlar Efectivamente eran todos más No entiendo nada, estamos preparando lo de Forney Y mira que me he encontrado Te cambio a mi hermano por una Paloma, eres una Paloma es muy buena con el balón Sí, yo soy freestyler Es freestyler, ¿me dejas reaccionar a tus tropas? Claro Mario, estaba pensando todo el evento Y creo que le voy a enseñar una foto a Messi en el móvil Y quiero que me des tu opinión de la foto A ver 3, 2, 1 No, no Si quieres que repitamos el evento con Messi Tengo otra, tengo otra porque sabía que esta era un poco por la idea No, no, esta no va a ver la siguiente La he visto en Twitter No lo veo Mario no Mario no me digas eso que lo llevo preparando desde que conocí este evento No, esas son las dos que tenías preparadas Sí, sí, ya está Buen repertorio Yo creo que no Yo creo que no hay más eventos Mejor que lo saluden normal y... Dale la mano y si sacas una foto tan guapa la gente te va a dar un millón de likes Yo creo que más o menos para esa foto Mira que yo soy del Madrid Aquí está mi Instagram chicos Importante que cuando se estén viendo este vídeo ya estará la foto Un millón de likes tu crees? Podemos llegar... Son muchos eh? Yo te lo dejo ahí para la gente Mira que lo que... Quería Mario para hacer la gracia pero está poniendo el reto de un millón de likes Yo lo he dicho por la gracia pero... Vale, pero en mi Instagram y en el tuyo Los dos un millón de likes A ver, el mío es más complicado a lo mejor Dame la mano Un millón de likes Un millón de likes Entre los dos llegamos Un millón de likes Y hacemos un vídeo en Porhub juntos Pensionero Ja! Greg Te toca jugar Vamos Greg Vamos What? Bienvenidos al nuevo evento de Adiós Amigos, nos toca salir ya pero estamos tan nerviosos que yo necesito... Es que necesito ir al baño Mario Qué pasa? Qué pasa? Donde vas tú? Donde vas? Al baño? Estás cagándolo bro No lo quería decir ya si pero es que me estoy cagando encima Amigos esto comienza y haremos lo de siempre Directo más partes de esta cámara Os quiero Bueno, voy a por un amigo, ¿os parece? ¿Vas a por un amigo? ¿Me aguantáis un instante que venga por él? A ver, a ver, a ver quién tenemos aquí ¡Madre mía! Amigas, amigos ¿Qué está pasando? ¡Leo Messi! ¡Nada más y nada menos que veo Messi! ¿Dónde aquí has salido? Un placer, como siempre, el tenerte en esta casa Bueno, bien acompañado con esto que brilla, que brilla tanto El sexto balón de oro de Leo Messi Que ha tenido el placer y el privilegio de poder compartirlo con todos vosotros Te lo agradecemos que lo traigas Único futbolista en la historia en conseguir seis balones de oro ¿Es una persona? Yo creo que tenemos aquí a dos chicos que van a ser muy afortunados Y tienen un día inolvidable ¡Fuerte aplauso para ellos! Que van a hacerse aquí una foto Con Leo Junto al balón de oro Seguro que es un momento inolvidable estos para ellos ¿No? Sexto balón de oro de Leo Messi ¡Oye! ¡Eso es mi fudo sobrino! ¡Eso es mi fudo sobrino! Es el prodigio, el chaval Seguro que es un momento Ahora, quiero pedir Un fuerte aplauso Para todos los que van a formar parte de este torneo Cinco contra cinco Y luego las partidas de Fortnite ¡De Grey! ¡De Grey! ¡De Grey! ¡De Grey! ¡De Grey! ¡De Grey! ¡Vamos! 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 Os voy a ir avanzando, cuál va a ser el primero de los encuentros. Va a ser un torneo triangular, como os digo. El primer encuentro que tendremos será Amigos de TheGrefg contra Amigos de Dj Mario. Hubo Ander muchas patadas por parte de Telmo Torrano, ¿no? Sí, Telmo que de hecho está en el campo ahora mismo. ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero de la tarde! Disculpad que tenemos una visión un poco rara. Es Joven y efectivamente, si no me equivoco… ¡Qué lluvia de goles estamos viviendo esta tarde aquí, Ibai Ander! Increíble cómo ha comenzado nuestro encuentro, eh. 2-2 a 6-20 del final. Está la cosa igualada y yo reventado, madre mía. ¿Le va a pegar Toni Ursi, eh? Con la rabia. Mira qué carrerilla. 37 pasos. Ahí viene Toni Ursi… Bueno, 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 bueno. Madre mía. Equipo de TheGrefg 3, Dj Mario 2. Ese era un pase. Era un pase. Pero había un balón también, ¿no? ¡Ojo, papi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaba de marcar el equipo de TheGrefg increíble. Box to box, ¿no? Box to box. Ahí está. Pa pa pa, ¿no? Está, está. La bola tiene el coco de hecho, madre. Va a matar a alguien, Coco, eh. Cuidado los niños, Ander. 20 para el final. 20 segundos. Ahí está. 20 segundos. La tiene Robledo, le puede pegar. ¡Vuelva! ¡Larguero! ¡Larguero! Bueno, la cruceta, de hecho, ¿no? Oye, le ha puesto un cámara. 5, 4, 3, 2, 1… ¡Final! Y vuelve a ganar. Muy impresionante. Ya, le sale todo bien. Hemos ganado. Creo que nos toca un balón. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Sin correr, lleva una sudada. La grada muy muy real. No sé si estáis viendo en directo los pelotazos que pegan. El equipo de Mario está cansado, pero sigue jugando. Cuidado, Ander. Un gol de Kiss Boyer les elimina. 5 para el final. 5, 4, 3, 2, 1… ¡Ahhh! ¿Al palo? ¡Tiempo! ¡Al palo! ¡Le ha dado al palo sobre la bocina! ¡Le ha dado al palo sobre la bocina y tenemos penaltis! ¡Nos vamos a los penaltis! El primero parecido va a ser DJ Mario. Si pierden la tanda de penaltis, se quedan eliminados. Efectivamente. ¡Falló DJ Mario, Ander! Difícil, ¿eh? Marcar un gol en esta portería. Sí. Vituber, carrera, Vituber, fuera. Creo que le ha dado al panel de Adidas. Ha intentado apurar. Un gol de Coco, Ander sería casi la sentencia. Concentrado, serio. ¡Qué golazo de Coco! La sentencia no, Ander. ¡El pase! Porque acaba de ganar, Juanma. Acaban de ganar el equipo de Kiss Boyer. Por lo tanto, podríamos decir que si el equipo de TheGrefg gana este encuentro, sería el ganador del triangular. Y si el equipo de Kiss Boyer lo gana, tendríamos que irnos al golaveraje o otros factores. Vamos a ver qué sucede. Pues Grefg que podría volver a ganar un torneo. De hecho, es el hombre que va a poner el balón en juego. No se cansa Grefg de ganar, ¿eh? Pues están todos los jugadores listos. Vamos a ver en cuánto arranca el crono. Y vamos a por ese… ¡Vacinazo! Vacinazo, Ander, y que empiece el último partido. O el que puede ser el último. La tiene, madre mía, Telmo. No hace prisioneros. El primer balón, patadón y para arriba. La tiene ahora mismo Papi Gaby. Cuidado que podría buscar el rebote. ¡Qué bueno eres, Papi! ¡Qué bueno eres, Papi! ¡Qué maravilla la asistencia, Ander! Lo dedica Grefg. ¡A puerta vacía! ¡Qué escándalo lo de Papi Gaby! Asistencia contra la pared. Contra la pared. El típico gol que en el colegio fallaba. Esta vez lo he metido no sé ni cómo. Pero cuando pienso que yo me he esforzado, habrá perdido el partido. Pero la piel se la ha dejado literalmente. La hemos metido a mí. Escúchame, esto quiero que se vea en el vídeo. Aquí hay gente que se deja la piel literalmente. Ya está, tío. Tenía que hacerlo. Espérate, que el partido está finiquitado. Salía Martín para despejar la pelota. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi, Papi, Papi Gaby, Juanma! ¡Vaya abrazo! Para mí de uno de los mejores jugadores de todos los equipos, que es Papi Gaby. Ha echado la pescadiña. Ha echado la pescadiña. 3-0. Sería la segunda victoria en este triangular del equipo de Grefg. Por lo tanto, automáticamente… ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¡Gol! Gol de Kisbuyer. Gol de Kisbuyer. El gol del honor. Vamos a ver si en estos tres veinte que restan son capaces de por lo menos empatar el marcador. Depresión del equipo de Grefg. La tiene delantero. Intenta abrir para un compañero. No lo consigue. La tiene Telmo. ¡Ojo Telmo! ¡Ay, qué cantada! Mira cómo se enfadaba Cacho. Juanma sabe el error que ha cometido. Se le escapa el balón y se le escapa el torneo. Es decir, vamos a entregar los dos trofeos conjuntos. ¿De acuerdo? Déjalo para aquí. Ahí está. ¡Golazo! ¡Oh! ¡Vaya bomba! ¡Vaya bomba, Juanma! ¡Qué… ¡Golazo! Primer clic en el que ya no puedo ni hablar. Papi Gaby, es mi dios. ¿Quién es Lionel Messi? Parada de mérito en el sexto. En el fútbol va a ganar en el terreno. Ha estado incluso… Parada de mérito en el sexto. Llegaré Gacho… En 3, 2, 1… ¡Oh! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Lanzamos la cañita! ¡Recogenos! ¿Qué es eso? ¿Un perreado duro? ¡Ahora sí! Bueno, capitanía, brazalete y encima victoria otra vez, Grefg. Bueno, lo primero, agradecer a todo el mundo que habéis venido porque estáis animando genial y nos dais un montonazo de fuerzas. Gracias de corazón, chicos, por venir hasta aquí. En serio. Eh… Yo no sé lo que pasa, pero mi equipo son los mejores. Yo casi no puedo hablar. Todo el mérito de ellos. Y a seguir disfrutando. Que ahora llega el Fortnite. ¡Vamos a ello! Amigos, hacemos el hat-trick. Tres eventos de fútbol ganados. Ahora viene el de Fortnite, que va por separado, pero tenemos que sacarnosla. ¡Go! Va a haber dos partidas. Una en squads, ¿de acuerdo? Totalmente aleatorio los compañeros. Y una en solitario. ¡La nave! Es una nave espacial, ¿no? Básicamente, porque va por la hierba también. Con lo cual, está bien. Grefg de capitán, ¿eh? La está manejando. Mira qué cara de concentración, pilotando la lancha. La gente gritando, Ander, porque ven la cara de Grefg. Y la gente se vuelve loca si ven la cara de Grefg. ¿Pero qué equipo es este de Otakus? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién es ese? Madre mía, matándome en un evento de fútbol, poniéndome la rampa adentro. ¿Quién ha sido? Voy a buscar a la misma esa skin, no me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado, Grefg? Eh... Yo creía que aquí había gente de poco nivel. Y va un chaval, me sustituye la pari y me mete la rampa adentro. Voy a buscarlo, no sé quién es. Tengo que ficharlo. Bueno, seguramente ya esté en mi equipo, pero voy a verlo. No me lo puedo... ¿Pero qué es esto? ¿Qué 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 es esto? Este cabrón no jugaba, no corría en el fútbol y iba a matar. ¡Va a matar Pico! ¡Es el Velvet! ¡Uuuh! ¡Escreble! Velvet ha muerto a manos de este hombre. Llega de mente y se transforma. Quiero lo, literalmente contra cuatro. ¿Se lo hará? A ver, chaval. No paras de gritar. ¿Qué tienes que decir? ¡Foto con Grefg! ¡Foto con Grefg! ¿Y tú qué tienes que decir, chaval? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Vamos, Quiero, vamos! ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Ahí los tiene, ahí los tiene! ¡Ahí los tiene! ¡Ahí los tiene! ¡Va contra todos, Ander! ¡Madre mía! Vamos a ver lo que puede hacer. Ya ha tumbado a uno, eh. Ya son tres contra uno. Cuidado con Quero, que podría hacer la marchada. ¡Oro! Están animando desde aquí atrás. ¡Venga, chavales, que se os escuche! ¡Ahí están los chavales, Ander! ¡Cuidado, chaval! ¡El primero cae, eh! ¡Lo remata! ¡El primero cae! ¡L2, L2, L2! ¡L2, L2! ¡No me lo creo! Sí, sí, sí. Se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¡Puede! 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 ¡Tiene escopeta, Ander! ¡Se puede también! ¡A pico, a pico, a pico, a pico, a pico, a pico, a pico! Solo queda con MC, eh. Solo queda con MC. ¡A pico, a pico! ¿Cómo es mi equipo? Vikeroro, jugador de mi equipo de la vida real Tengo que venderme para que Mario se lleve una victoria Esto, esto a mi mejor Me maté en el primero y ahora Me maté en el primer evento y ahora gana Este pavo La siguiente partida en solitario Lo más normal es que esté entre los jugadores de Heretics Esos otakus que están aquí Si me mata alguien de Heretics A ese que me mata Lo echamos templo Me da igual que me mate otro Bueno, DJ Mario o Xboyer sería jodido Pero si me mata alguien de Heretics Se va a joder Mario ¿Qué pasa? Enhorabuena por tu poner la victoria en el evento Enhorabuena, primera Básicamente Mario ha hecho lo mismo en Fortnite que yo en el fútbol Pero al final esto va por equipo Esto es lo que no voy a decir Gracias, tío Es que hay que ser desgraciado hasta en un evento Pero mira dónde está la tormenta ¿Qué me da, Luis? Está la tormenta, por Dios ¿Te imaginas morir en el evento de Messi En la partida en solitario por la tormenta? Grefg súper concentrado otra vez Yo ya lo he dicho antes Si me mata alguien de Heretics Lo echo del equipo Lo demás me da igual, ¿eh? Eso es tirar de brazalete Eso es tirar de... Sí, un poco de capitán Pero es que no puede ser Que vengan estos chavales a joderme la vida, por favor, ¿eh? No, no, que ha dicho que si me mata uno de Heretics Le echa del equipo, ¿no? Me parece bien Literal ¿A ti te parece bien? A mí me parece fantástico A mí también Partida muy complicada Termina arriba en la montaña Y quien tenga la altura va a ganar esto Hola, pues ya estaría sin materiales Hasta aquí mi partida Un verdadero placer a todo el mundo Que ha venido a verme Y nos vamos Muy bien Hoy ahora estoy muy bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso no, ¿eh? ¡Qué oro! Ya, ya, ya ¡Qué oro se va a tomar por culo! Que el oro me ha matado En este evento En el anterior Y además ha ganado la anterior partida Le va a buscar a Ander Le intenta buscar Vamos a ver si lo consigue Se podría llevar la partida De pega por arriba Se cae un poquito Cuidado con que el oro ¿Cómo no lo ha podido matar a Ander? Él lo ha tenido ahí Se lo ha visto ¡Ay! Le vuelvo a poner el panel en la cara ¡Ay! No lo mata Tiene escudo A mitad de vida Tiene escudo Lo tiene hecho que el oro Yo creo, ¿eh? Se gana está por adhered Lo sabes, ¿no? ¡No! 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 Repito, un saludo a mi blog Ahí está Medo mal Porque he dicho que si Quiroro Ganaba otra Lo echaba derecha Ya por falta de respeto Oye y dije ¡Hombre! ¡No! Así que ahora se va él Vale, vale Amigos La entrega de premios Vamos a disfrutar Del final de este ventazo ¡Let's go! Pido Un fuerte aplauso Para el campeón El equipo Campeón Del 5 contra 5 Triangular Los amigos De la ¿Qué me creen? Ahi está El trofeite Ahora viene Leo Messi a verlo ¡Pues fuerte aplauso para el equipo de Karolos! ¡Ahora sí! Sinceramente, lo mejor del evento... Un saludo a mi canal, que eres mi nuevo Leo Messi No, tío, no me digas eso, o sea que me pongo rojo, tío Increíble lo que ha hecho Ha dicho que sí, lo has escuchado o no? Le ha dicho sí Le ha dicho sí Le ha dicho contigo O sea, ahora nos vamos de luna de miel, tío Podríamos sacar muchas cosas en conclusión de este evento Pero lo más importante es que Messi le ha dicho que sí a Koko ¡Me voy de luna de miel! ¡Hallamos que terminar así! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! 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 Me gustaría, chicos, terminar el vídeo diciendo Que voy a estar eternamente agradecido a Adidas Por confiar en los youtubers Y por supuesto, a vosotros Por todo el cariño que nos dais Estar al lado de Leo Messi Seguramente el mejor jugador de la historia del fútbol Es una sensación increíble Pero también lo es Ver que una profesión que empecé sin saberlo Hace 8 años Cuando subí mi primer vídeo Sigue avanzando Y ampliando fronteras Os dejo Para terminar Una nueva foto De Messi chiquito Porque esto se estaba poniendo Muy sentimental Gracias por todo Nos vemos en el siguiente vídeo Seguimos viviendo un sueño ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!